A mi me gusta el licor y las mujeres Y con eso disfruto de todos mis placeres Yo soy feliz derruchando el dinero Así es la vida mía y es lo que yo más quiero Me la paso bebiendo porque soy muy parrandero Con una buena hembra que siempre esté a mi lado Porque esta vida tan solo es un momento Y nos llega la muerte por eso hay que aprovecharlo Con mi trabajo gano muy buen billete Y con las mujeres siempre he tenido suerte Billete que me gasto por ahí feliz tomando Y nunca me arrepiento después de un duro guayabo Por eso es que me dicen el bacán derruchador Porque gasto dinero, dinero sin parar Con mujeres, amigos y licor Así es la vida mía y no lo pienso remediar Algunos murmuran cuando me ven pasar Y dicen al bacán derruchador A mi no me preocupa el que dirá la gente Si gasto es de mi plata aunque les dé mucho dolor Me gustan las hembritas que sean descomplicadas Que cuando yo las deje no les importe nada Así es la vida mía para randear y gozar Porque cuando yo muera no sé qué va a pasar Por eso es que me dicen el bacán derruchador Porque gasto dinero, dinero sin parar Con mujeres, amigos y licor Así es la vida mía y no lo pienso remediar Yo a mi no me preocupa el bacán derruchador Gracias.